¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobiVlogs En el día de hoy tengo muy malas noticias que contarles Dusty Trip se inundó, miren esto, está todo tapado por agua Esto es lo único Dusty que quedó, esta parte de aquí ¿Qué es esto? Acabo de encontrar un secreto de algo Esperen, ¿de qué se trata este juego? Para que lo entiendan, básicamente es Dusty Trip, pero en el agua Tenemos que subirnos a botes y avanzar Hablando de subirnos, ¿dónde está ese menino? ¿Sabes dónde está Kiku? ¿Tú sabes dónde está Kiku? Escucho mullidos por aquí ¡Ahí está! Siempre hay que buscar a este gato arriba, ¿no? Antes de entrar vamos a reclamar los dos Revives Los vamos a necesitar probablemente estos Coming Soon ¿Qué es? ¿Como misiones o algo? Crates y skins que se canjean con Robux o con sardinas ¡Las sardinas! ¡Es una moneda aquí! ¿Escuchaste eso Kiku? A ver, terminemos de explorar el lobby y nos vamos al mar Nosotros vamos a tener la capacidad de cambiar los botes que nos equipamos Por lo que veo Creo que estamos listos para ir al agua, ¿no? Miren ese pez Me da un poco de miedo Bien, Kiku armó la partida ¡Estamos listos! ¡Vámonos! Combinemos nuestros esfuerzos en un solo barco Tomemos todo el combustible y todo del otro Ahí, un patito Bien, usemos este barco de aquí Y déjenme ver un poco los controles Kiku con la Q es Zoom Spring con Shift M para el mouse Para cambiar el mouse Y con Control nos agachamos Encontré este ser de las profundidades Que al parecer lo podemos comer Voy a guardarlo Aquí Estoy sentado, ¿no? Bien, estoy sentado ¡Oh, wow! ¡Es re grande esto! ¡Aquí hay cocos! Los cocos se pueden comer Encontré un coco Aquí ¿Kiku va a ir cargando eso? ¿Esto es gas? ¿Y esto qué es? ¿Esto se llena con gas? ¡Ah! ¡Es un tanque de combustible! A ver ¿Dónde se coloca? ¡Click! Hay aceite Hay combustible Aquí hay comida Hay unos cuadros muy buenos en este juego Para los que le gustan los cuadros ¡Ah! ¡Con la E tiramos cosas! ¡Uh, uh, uh! ¡Bien! Cómanse este coquito ¡Tomen! ¡Rico coquito! Aquí hay una dona Aquí hay más aceite TNT ¡Uh! Se está atardeciendo Vamos a testear un TNT afuera Antes de salir Porque ya veo que nos explota en la mano ¿Eh? Ok Tanque de combustible lleno Está medio chiquitito el barco este ¡Uh, uh, uh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uy! Casi, casi Casi que salimos Me llevo un tanque más De esto Por si las dudas Creo que nos va a venir bien ¡Auch! ¡Vámonos! Vamos al área más cercana ¿Eso de ahí es una ola? Sí, una especie de tsunami No tenemos ancla Así que Espero que no se nos vaya el barco Ok Primera isla ¡Vamos para adentro! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, uh, uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es Esto es un mejor tanque de combustible Tengo entendido Vamos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Bien Si yo vengo aquí Y digo A ver Cambio el tanque de combustible ¿No? Digo Agarro esto Clic Bien Ahora tenemos un mejor tanque de combustible ¿El cual? ¿Ah? ¿What? ¿What? Estoy un poco Estoy un poco Confundido ¿Cuántos de estos tenemos? ¡Ja! ¡Pero! ¡Uh, uh! ¡Uy! 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 Por al lado Por suerte El pez este del infierno ¡Oh! No debí comérmelo Ahora me estoy muriendo de hambre Ese pez era horrible Bueno Vamos a gastar Ese tanque de ahí Y No puedo más No Está lleno de cosas Este barco Es muy pequeño Necesito un barco más grande Ahí está Bien ¿Una hamburguesa para mí? ¡Uy! Demela Demela Ah Gracias Sabía Porquería Ese pez ¿Tienemos esta caja? Nada No tiene nada Reviso Reviso ¡Shu! 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 ¡Eh! Una bananita Y Ahí viene otro tsunami Ok Los podemos atravesar Los tsunamis ¡Vámonos! Yo deduzco Que si cambiamos El tanque de combustible Nos quedamos con el combustible Que tiene ¿No? Las islas que veo a lo lejos ¿Puedo llegar? O sea ¿Puedo llegar a esas islas? ¡Oh! Tsunami de frente ¡Ay! Lindo jogo ¿Eh? Muy lindo jogo ¿Qué es esa cosa gigante De ahí? A ver Hay una isla Y la torre Vamos a la isla Porque está más cerca Y después vamos a la torre Aunque esta es el área Más cercana Según el juego Voy a hacerle caso al juego Me gustaría Que desarrollen más Este juego Me gustaría Que pongan Barcos free to play Como en Dusty Trip Para poder conseguir Algún barquito mejor Este Está precario Pero está lindo En lo personal El jueguito me gusta Descubriste una nueva área Y nos dieron 5 sardinas Por descubrir la área Nos dan sardinas Y con las sardinas Podemos conseguir nuevos barcos Y aquí No hay Nada Vamos de reversa Así Vamos derecho a la torre Me costó bastante Convencer a Kiku De venir aquí Porque Como saben Es un gato No le gusta mucho El agua 8 sardinas Por descubrir este lugar Oh ¿Por qué se sigue moviendo? No, 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 no A mí no Me quiero quedar sin barco Me refiere a que siga moviendo Para adelante Bien Ok Un patito Que no hace nada Esto Luz No Luces Ok Oh, piratas Corre Kiku Corre Kiku Róbalo el banco Así Está incómodo Eso Al agua Al banco Eso golpea No sabemos Lo tienes en la cabeza Kiku Cuidado No se lo puede quitar Esta luz Quiero esta luz ¿Dónde está Kiku? Oh, Dios Ese pirata te odia Bueno, llevémoslo Dejémoslo ahí Ok Puse una luz Al costado del barco Nos llevamos al bro De pana Hasta que consigamos Algo con que matarlo O se caiga al agua No sé Está interesante La capacidad De equilibrio Que tiene Al tener una sola pata Es admirable Oh ¿Lo tengo yo? ¿Lo tengo en la cabeza? ¿Esta es mi cabeza? Bonito Choco Voy a decirlo de nuevo Ok Ya hay un pirata Está viniendo No Es un esqueleto Que viene A toda máquina Eh A ver Voy a dejar el barco Así Y voy a tratar De agarrar cosas Voy a comer este Coquito Armas 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 No Esto no Un semáforo No Basta de patos Vámonos Supongo que las armas Tendrán forma de arma Espero Hicimos mil metros Bravo Activen esa campanita Un motor Otro motor ¿Es eso? ¿Será mejor? Ahí Cuidado ¿Se hundirán los barcos? No lo sé Uh Este motor Se ve bien Y aquí arriba ¿Qué más hay? Comida Y porquería Me voy a comer Esta hamburguesa Bien Vamos a cambiar El motor No tiene aceite Así que le vamos a tener Que poner otro A ver Pongamos esto Aquí Que bien Llenemos los de aceite Me gusta eso Descubrir islas Obtener monedas Y poder conseguir mejores barcos Me gusta mucho Ok Veamos la velocidad De este motorcito 25 kilómetros No sé si va más Va más rápido ¿No? La verdad que no me fijé Cuántos kilómetros Iba el otro Si acelera más rápido Se siente más rápido El motor Pero no sé Qué tanto más rápido es Esperen 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 Tenemos algo muy cerca Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una nave Alienígena Con un monstruo alienígena Adentro A ver Voy a entrar Hay comida Hay esto Y nunca mejor lugar Para probar Si esto hace daño Bueno no No hace daño Vamos rápido A la siguiente isla Porque ya debemos Tener hambre los dos Oh dios Está bajando la vida Tienen Bastante vida Por suerte Busquen cualquier tipo De coquito O cosas aquí Voy a ver si les encuentro algo Dios Ocho sardinas Corre 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 En toda esta isla Nada Oh que mal Esa se ve cerca Tal vez lleguemos a Que comas algo A ver Rápido 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 Bote Ay dios Mío Ay no Se muere el Kiku Encima hay enemigos Están repletas De enemigos Wow Aquí había una hamburguesa Uh revivió Kiku Espero que no tengan hambre Porque me voy a comer Todo Uh te quiero de gente Esto Vámonos Al bote El bote está bueno Porque es una re trampa Si te siguen hasta el bote Los enemigos se quedan Se sientan Ajá Agarró un queso Kiku Bien 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 Esta isla debería ser nueva A ver que hay aquí Uh Uy Una manzana Oh Uy Un pececito bonito Ay No sé si comieron Mírenlo Supongo que está muerto Me lo como Me llenó toda la Buah Esa es la comida Que tenemos que encontrar Hay cocos Hay Aquí hay mucha comida Bien Vamos a llenar el barco Genial Barquito con comida Vámonos Hacia el west Bien Apenas nos quedemos Sin combustible En este Cozo Pongo el cozo rojo A ver si eso nos aumenta La velocidad también Un piratilla Pero bueno En esta isla hay cosas Así que si vamos a parar Nueve sardinas Por descubrirla ¿Qué te parece? No No, 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 no Esto Oh, oh Es radioactivo Al acercarse Oh, por dios No, no hay con que darle Peligroso, peligroso Una hamburguesita Les gusta estirar cosas al agua Ok Bien, voy a cambiar el cozo de gas Me da mucha curiosidad Saber si Si este Nos da más velocidad Ok, no No afecta la velocidad Bueno, por la ciencia Vamos a testear ¿Qué pasa Al chocar algún tsunami? Si es que podemos Veamos A ver ¿Qué pasa cuando chocamos Un tsunami de estos? Nada Bien Pero ¿saben qué? Ya me lo saqué De encima ¿Qué es esa cosa de ahí? Les apuesto que es algo de aceite Aquí vamos a poder sacar aceite A ver, a ver, a ver Es más Ya veo aceite Por default Nueva área Cinco sardinitas Y aceite Sí Uy, estamos a 1% Dios Perfecto Ahora sí Vámonos Sigamos hacia el west Ven aquí, hola Ven aquí Eso Suplash Vamos a ir hasta el kilómetro 3 O sea, 3.000 metros A ver qué encontramos Y Ya valió la pena Encontré algo raro ahí Y allá a lo lejos Hay cosas Haciendo luces Espera Oh, Dios Dios Están apareciendo muchas cosas De golpe Bien Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a ir primero al molino este Luego ahí ¿Qué es todo esto? ¿Todo esto es tarea de molinos? Bien Llegamos Oh, no, 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 no Ok, no es tan fácil Allá Hay algo aquí Hay cositas Restos supervivientes Cosas radioactivas Oh, me estoy muriendo de hambre Debería comer Y eso tengo que hacer Y eso tengo que hacer Ahora Al agua Me voy a comer Un quesito Bien Vamos a ver Aquella isla Que había algo brillante Y luego el satélite Bien Si brillaba algo ¿Qué es esto? Ah, sardinas Click to collect 10 sardinas Ok Bien Las cosas que brillan A lo lejos Son sardinas Muy importante Pues en la moneda Este juego Bien Vamos al satélite aquel Ah, aquí está la escalera Vamos a ponernos bien cerca Ahí está Del otro lado 10 sardinas Por el satélite Genial Eh, uno de estos Que te llenan la vida entera Parece el pez de Fortnite Esto Muy bien, gente Lo vamos a dejar por acá Ahora les toca a ustedes Decirme si quieren Que sigamos subiendo este juego La verdad que está muy colorido Está muy pintoresco Y está bien hecho Sobre todo está bien hecho No tiene bugs No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y llegó la hora del minijuego El día de hoy El minijuego del día de hoy Tiene como objetivo Que ustedes me digan Hay una radio ahí arriba Encontré la radio Que ustedes me digan ¿Qué les parece este juego? Bien, llegué ¡Lol! Así que nada, gente Nos vemos la próxima ¡Bye, bye, bye!